Hola, ¿qué tal amigos de Ventanal Yaritagüeño? El día de hoy vamos a conocer la vida de una excelente coreógrafa muy reconocida de nuestra ciudad Yaritagua. Por supuesto, nosotros vamos a conocer el día de hoy a María Zoraida Coronado Pérez. Todos la conocemos como Zora. Dejemos que Zora nos cuente su historia. Mi niñez, fui al lado de mis padres. Cuando empecé mi escuela, me metí en todos esos bailes que organizaba las escuelas, desde preescolar hasta sexto grado, en los bailes del Día del Niño, el Día del Maestro, el Día del Padre, de la Madre, el Mes de las Flores, el Mes de la Virgen, en el Día del Carnaval, en todos esos bailes, participé en mi niñez. Mi padre, ellos me apoyaban, cómo no, yo les gustaba, por lo menos empezando por mi madre, en mi apoyo, y ya les gustaba que yo participara en esos bailes de la escuela. Y ella me llevaba, el Día del Velorio de la Cruz, que hacían en el Cerro Capuchino, en aquel entonces, en el cerro. Todo lo que eran unos velorios, el Día de San Juan, el Día de San Antonio, el Día de la Cruz, ella me llevaba para esos eventos. Nosotros queríamos formar un grupo ahí, en la comunidad, pues. En esa comunidad estuvimos mis hermanos, estuvimos, llevaba una de mis hermanas que era Mayerni Coronado, una sobrina que era Yadira Sibira, Daniel Rojas, también era otro de los organizadores, mi persona, y Mayara Cortés, que queríamos formar un grupo de danza, pues. Íbamos a poner por nombre, danzas yurubí. En ese mismo año, de 1983, me reinicié en danzas guaremán. Ahí estuve, duré 15 años bailando en danzas guaremán. Lo que yo más recuerdo de danzas guaremán, fue los 15 años, la celebración. Fue una celebración con baile de la contradanza, donde se bailó la cuadrilla, la porca, el vals. Esa celebración fue un gran recuerdo vivido, que lo tendré siempre en mi mente. Cuando sentimos ese apoyo ahí, en la Casa de la Cultura, por el director, llamamos a las inscripciones de la comunidad de Aicerce, que era la Trilla, la Tiam, la Libertad, el Guajiro. Formamos el grupo ahí en la Casa de la Cultura. Vamos a hacer el Festival María Alionza Dorada Infantil. Éramos los organizadores de ese festival, y fue una experiencia vivida, y el viaje que hicimos para Ecuador, me recuerdo que lo hicimos por tierra. Y eso fue, bueno, lloramos, reímos, pero felices porque estábamos representando a nuestro municipio, a nuestro Ayaracuy, a nuestra Venezuela en sí internacional. Y aquí en Ecuador recorrimos muchas partes de Ecuador, que nos dieron aquel apoyo, y más el municipio que nos apoyó también. Otra de las anécdotas fue, también es el nombre que nosotros llevamos. Como Danzora salió de Dani, y Zora de Zoraida, entonces ya la gente cuando nos veía por la calle, nos decía directo de una vez, hola Danzora, ¡eh, pues Danzora! ¡Hola Danzora! Esa es otra de las anécdotas que recuerdo. La experiencia de participar en los talleres que recibí con los grandes maestros de Yolanda Moreno, de Patricia Moreno, de Nacien Tanga, de Luis Valle, bueno, pues son grandes maestros, porque son tantos que, bueno, fue una experiencia que me sirvió para fortalecerme y aprendí lo que era la nueva técnica, lo que, los pasos, los movimientos, las danzas tradicionales, cuál era la danza nacionalista, cuál era la folclórica, cuál era la popular, cuál era la danza teatro, toda esa historia de la danza, fue una experiencia bella. Y a partir del 2003, tengo mi grupo de danza que se llama Danza Cultura en Libertad, a través de Rolanda Romero. La Danza Cultura en Libertad sigue y continúa formando, fortaleciendo, difundiendo la danza a nivel regional, nacional, internacional. formado, fundado grupos de danzas, como Danza Primavera de la Piedra, Danza por Amor a Venezuela de Tapalalucha, Danza San Andrés de Camural, Danza Aguazur de la misma comunidad de Aguazur. En sí, son tantas, todo lo que he aprendido se lo he enseñado también a los niños de las comunidades, pues, tengo a las comunidades empezando por mi comunidad de la Tiamas, que hay ahí escuela y he llevado la danza. Es una emoción que he sentido de enseñarle a ellos lo que yo he aprendido y lo que yo sé, para que ellos también formen y difundan y se fortalezcan con mi trabajo, con lo que yo sé. Me he recibido como cultura, que me lo han dado ahí mismo en la comunidad de la Tiamas, la escuela Matilde Lucia González, la básica, la escuela inicial Matilde Lucia González, también me ha dado como cultura. Danzora me ha dado y Danza Primavera me dieron como coreógrafo. Danza por Amor a Venezuela también me dio un reconocimiento como coreógrafo. Mi mejor orgullo que he sentido en la danza son los bailarines, para que ellos le queden y ellos sigan formando y fortaleciendo en las comunidades, en las escuelas. ya tengo ya los grupos juveniles, ya ellos están visitando talleres, montan coreografías, tenemos entre los bailarines Reniel Colmenares, Sile Pérez, Mayor Meli Bayadares, y ellos siguen fortaleciendo igualito en la comunidad, igual conmigo, trabajamos en conjunto y así fortalecemos a la comunidad, puede decir, lo que es la danza. La danza para mí es mi vida. Yo sin la danza no vivo. La danza es todo. La danza es lanzar, danzar, danzar. Un sentimiento, un sentir que uno que nada más como mi forma de caminar, yo estoy bailando. Yaritagua es mi tierra. Yaritagua es donde yo nací. Soy yaritagüeña y yaritagua es todo. Ahí se inició mi cultura, ahí me inicié yo y por eso vivo en el mundo de la danza en Yaritagua. Bueno, muchísimas gracias a Ventanal Yaritagüeño por este gran reconocimiento que uno es otro de los reconocimientos que estoy recibiendo a través de estos grandes periodistas que me están haciendo este gran homenaje o esta gran entrevista. Encantadísimo pues con el Ventanal y a Itagüeño. Del estado Yaracuy, Venezuela. Venezuela.